La tinta de agua. ¿Ya estás listo con la ley de ingresos? ¿Manda? Una, dos, tres, cuatro, uno, tres, diez, ocho. Fotos. Bien, estamos en la calle. Sí, hoy en la mañana veo que el Estado de México, Querétaro, y ya se va a ir puesto de acuerdo en el rey. ¿Qué es el parque vehicular? Sí, el parque vehicular. Gracias.